Porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer Recuerdo que desde niño en el patio del colegio Le contaba a mis amigos que yo te estaba queriendo, que ya soñaba contigo Cartitas de amor en forma de avión de papel Hacía llegar hasta ti, borraba mis ganas en él de que te fijaras en mí Y al fin llegó el día más feliz de mi día Me caso con quien yo soñé, porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer Porque no me habían besado y fue mi primera vez Recuerdo mi adolescencia, loco por una chiquita que con su dulce inocencia Hizo en mi alma cosquilla y me llenó de impaciencia No sé si el amor lo que sentía por mí Pero te juro que yo, aquí en mi pecho sentí el vuelco de mi corazón Y al fin llegó el día más feliz de mi día Me caso con quien yo soñé, porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer Como pasan las aguas del río que bajan pa' la mar El tiempo pasa volando, atraje ya la mirada Y aluciné recordando a una niña enamorada con la que estuve estudiando He de confesar que por estar junto a ti Me fui a la universidad, soñando poder compartir La asignatura de amar Y al fin llegó el día más feliz de mi día Me caso con quien yo soñé, porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer Porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer Voy a graciar destino por haberme regalado lo más grande que he tenido Lo mejor que me ha pasado, lo mejor que me ha pasado, el haberte conocido Y aquí en el charta el cura me preguntó y yo le dije que sí Mi vida, mi tiempo, mi amor, te juro que son para ti Y al fin llegó el día más feliz de mi día Me caso con quien yo soñé, porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer